Todo este tiempo he tenido que escucharte Que comprenderte, que consolarte Sé que la vida no te ha sido tan sencilla Pero hoy es tiempo para olvidarme Sé que es difícil arrancar todo de nuevo Que tus heridas te han marcado para siempre Pienes que todo sin sufrir no te ha servido Es una forma de aprender a no volver a cometer el mismo error Amar sin ser amada es una apuñalada No pienso en volverme a más de otro amor Amar sin ser amada quedar abandonada No pienso someterme a más nunca más Que no pueda devolver todo lo que yo le doy Todo lo que le confié Nunca más volveré Amar sin ser amada quedó mi alma quebrada Pero al fin pude aprender Un pecado del pasado es un castigo no merecido Entregar todo el corazón sin condiciones Y recibir a cambio desilusiones Un castigo no merecido Pero no pienso en volver a no volver a cometer el mismo error Amar sin ser amada es una apuñalada No pienso someterme a más nunca más Amar sin ser amada que no recuerdo nada No pienso someterme a más nunca más Que no pueda devolver todo lo que yo le doy Todo lo que le confié Nunca más volveré a amar sin ser amada Quedó mi alma quebrada Pero al fin pude aprender Pero al fin pude aprender Pero no pienses que sufrir no te ha servido Es una forma de aprender a no volver a no volver a cometer el mismo error Amar sin ser amada es una apuñalada No vuelvo a equivocarme No vuelvo a equivocarme en más nunca más Amar sin ser amada Quedar abandonada No pienso someterme en más nunca más Que no pueda devolver todo lo que yo le doy Todo lo que le confié Nunca más volveré Amar sin ser amada Quedó mi alma quebrada Pero al fin pude aprender